Alistén, guacos y mulas, carabinas, carrilleras Que la civilización ya se nos dan las morenas Van a cambiar los portocan por escuadras y pecheras Por chalecos, antibalas, igual que sus camionetas Buena comunicación, con los radios bien alertas Que los ritos y chifridos no más los echan en cuenta Conquistaron a los gatos, dicen que son de billetes Ahora con el crema y nata, ya nada más se revuelve Hasta bailan pop y reggaetón, pero a la banda les gusta de corazón Hasta bailan pop y reggaetón, pero a la banda les gusta de corazón Ya no toma mi babilla, ahora beben el bucanaz El limón ya no lo usan, más que empuran micheladas Hoy usan victoria, cincre, armanigo y cegabana Los morrales los cambiaron por fin a mariconeras Las plantitas que sembraban por dinero y casas nuevas Cuentas se camuflajearon que se hicieron hasta buenas Conquistaron a los gatos, dicen que son de billetes Ahora con el crema y nata, ya nada más se revuelve Hasta bailan pop y reggaetón, pero a la banda les gusta de corazón Hasta bailan pop y reggaetón, pero a la banda les gusta de corazón